Todos hemos visto y usado una de estas. También hemos visto videos como este, en las que algún distraído está por ahí en una tienda y alguien hace un pago usando su tarjeta de crédito, pasando la máquina en su bolsillo sin que la persona lo note. Y ahora tenemos este aparatito que amenaza con reemplazar poco a poco a esta terminal convencional. Pero, ¿cómo la reemplazará? Pues esta terminal es solo para negocios ya establecidos, que son grandes, que tienen convenios o créditos con un banco. Si eres un comerciante muy pequeño, pues no tienes una de estas y algunos clientes se te van. Así que este señor, quien es el creador de Twitter, por cierto, se dio cuenta que todo lo que está en esta terminal ya viene en estos teléfonos, que muchas personas sí tienen, y crea el sistema Square Payments. Con él, cualquier ambulante, por muy pequeño, informal o humilde que sea, puede aceptar pagos con tarjeta. Aquí en Canadá, ya más de la mitad de todos los pagos con tarjeta se procesan con uno de estos. Usado correctamente, nos facilita las cosas a todos. Pero, como ya saben, todo lo bueno y positivo que inventa la humanidad, los ladrones lo arruinan al usarlo para algo malo. Las redes sociales son el ejemplo perfecto. Funciona con una tecnología llamada NFC, Near Field Communication, o comunicación a rango cercano. En Latinoamérica, según lo que leo, está empezando a surgir un poco en algunos lados, pero aún no es el medio dominante. Pero lo más seguro es que su uso crezca. Primero veamos qué tan cierto es que te pongan un cargo a tu tarjeta sin que lo notes, solo rozándote la terminal. Entonces, tenemos una sola tarjeta, y aquí el señor empresario dueño del restaurante Calle México. A ver. No. No. Just by yourself. No. Nada. Ahora sí. Digamos que estoy distraído aquí viendo los packs que me mandan, las fans. Ok. Let's see. Nada. ¿Qué dice? Como yo soy el marido, yo tengo permiso de acercarme un poquito más. Sí salió. Entonces, sí es posible, pero tienes que ir restregársela, llegar muy cerca. Ahora veamos si tienes más de una tarjeta, porque con más de una tarjeta, el lector se va a confundir. Ok. Entonces, vamos a ver si es cierto. Sí proceso. Ahora veamos si alguien va pasando y te rosa con ella. Sí agarraría, pero la persona se daría cuenta. Tienes que ponérsela y dejarla ahí un ratito. No. Pero este no requiere muchas de las cosas que la terminal convencional sí requiere. Al menos aquí en Canadá, no tienes que registrarte con un banco primero, antes de tener la habilidad de recibir pagos de tus clientes con una de estas. También nos dice que no necesita un contacto directo, que con 10 centímetros de proximidad alcanza. Por lo que en teoría es mucho más fácil que los ladrones utilicen una de estas para robar. Vamos a probarla. Pero primero veamos una explicación breve de cómo funciona. Compras el aparatito. Este me costó 60 dólares canadienses. Descargas una aplicación y lo vinculas a tu teléfono y listo. Me llevó unos 10 minutos. Es muy fácil. Y comenzó a recibir pagos sin que yo lo vinculara a algún banco. Cualquier ladrón podría hacerlo. Aquí fue donde me preocupé y decidí investigar más. Esta tecnología no es para nada nuevo. Ha existido desde hace mucho tiempo, pero se ha estado empezando a ser popular para hacer pagos recientemente. La tecnología NFC tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es reemplazar llaves. Son estas tarjetitas. A lo mejor las habrás visto la última vez que estuviste en un hotel. Son como llaves. La ventaja con esta tecnología es que puedo vincularla a mi teléfono. Y así en lugar de estar cargando estas llaves o llaves tradicionales de metal, solo cargo mi teléfono. Pero, ¿podría este pago procesar si traigo la tarjeta en mi bolsillo y alguien viene con una de esas y camina cerca de mí la rosa? Vamos a ver. Tarjeta en mi bolsillo. Digamos que el ladrón o la persona apruebe el cargo desde su teléfono. Ah. Si salió. Si se aprobó. Esto es solo una capa de tela de estos pens y la tarjeta. Ahora vamos a probarlo dentro de una cartera. Ya no sale. ¿Por qué ya no salió? Esto es porque esta tecnología se confunde al haber más de una tarjeta cerca. Prácticamente si tienes más de una tarjeta en tu cartera, ya no pueden hacer estos pagos porque esta cosita se confunde. Tienes que tener tu tarjeta separada de las demás para que pueda procesar el pago. Ahora sí ya salió. También se creó esta tela que es tela bloqueadora de señal y nos dice que con una sola capa va a bloquear la señal de NFC. Vamos a probarla. Pues ya vimos que sí es muy efectiva. Incluso venden carteras, bolsas de mano o pantalones que en la bolsa trasera están hechos con esta tela. A ver, vamos a probarla. Por los últimos 12 meses que me he preparado para hacer este video, he tenido más de una tarjeta en mi cartera y he tratado de hacer el pago así. Nunca ha salido. Por lo que nunca he visto una de estas máquinas que pueda reconocer el pago habiendo más de una tarjeta. Pero leí en el sitio de internet de este fabricante que sí tienen una que sea capaz de leerlo con varias tarjetas en tu cartera. Solo sabemos que existe, pero nunca he encontrado un negocio con ella. Si tú eres dueño de negocio o has encontrado una, pues platícanos en los comentarios. Pero basado en el conocimiento y experiencia que tengo, les puedo decir que si tienes más de una tarjeta en tu cartera, aunque no funcione, aunque no esté activa la cuenta, solo con que tengas esta tira magnética, ya con eso vas a confundir a la maquinita y no te pueden hacer el pago. También revisé el sitio de internet de protección al consumidor aquí en Canadá y el sitio de internet de reportes de fraudes bancarios y en los últimos 10 años no se ha reportado un caso en el que una persona haya tenido un cargo con una de estas maquinitas sin su conocimiento. Si han habido casos en los que la compañía, la tienda les cobra más de lo que habían acordado, y la persona no se dio cuenta, o el dueño de la tienda no recibe el dinero por parte de Square, pero no hay un solo caso registrado aquí en Canadá que una persona compre una de estas y la activen su teléfono y se vaya haciéndole así a las carteras de la gente a ver cuántos pagos pasa, yo lo veo difícil. ¿Sabes tú de algún caso? Platícanos en los comentarios. En conclusión, sería muy difícil que algún ladrón pueda robar con esto. Digamos que sea muy astuto y que sí te pueda procesar el pago sin que te des cuenta. Aún necesita que Square le deposita a él el dinero y sus regulaciones son estrictas. No le suelta el dinero a cualquiera. De hecho, ha retenido fondos a muchos comerciantes legítimos. Esta señora, por ejemplo, opera una cafetería desde una camioneta en Toronto. Square le retuvo miles de dólares porque su café viene de Cuba, los granos del café, el cual tiene un embargo con Estados Unidos y Square utiliza bancos con sede en Estados Unidos y así ya no le dio su dinero, 17 mil dólares que sus clientes le pagaron a ella y Square ya se los quedó y así miles de casos como este en los que los comerciantes se quedan sin fondos porque Square retiene su dinero ya pagado por sus clientes debido a lo que ellos notifican como actividades sospechosas. Para que esta compañía Square le dé a él el dinero, yo lo veo difícil. Que el valor esté contigo, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!